La Mujer La Mujer Porque yo he dicho Porque yo he dicho Que lo mejor no quiere Parrandea, mujerea Y por bueno que no sea La deja de pensar Son caprichos de mujeres Que no tienen ni amistad Y por bueno que no sea La tiene que regañar La tiene que maltratar La tiene que abandonar La tiene que regañar Pa' que el diablo se la lleve Ay, 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 ay Esa mujer celosa Mujer celosa Esa mujer celosa mamá Esa mujer celosa ya ve Esa mujer celosa Mujer celosa La tiene que regañarla Tiene que abandonarla Tiene que maltratar Pa' que el diablo se la lleve Mamita Arriba, Bernardo ¿Cómo ve que me diste? Esa mujer celosa Mujer celosa Cuento con cuento Camina Juan Cuento con cuento Ya tú verás, mamacita Esa mujer celosa Mujer celosa La tiene que regañarla La tiene que abandonarla La tiene que maltratar Pa' que el diablo se la lleve Mamita Ave María Segundo Mucho Mucho